¿Tú has tenido conflicto con él en el pasado? No, esa gente no lo conozco, esa gente son de la capital. Bulín me dio a mí esa piel y me dio otra ahí, otro tiro. ¿Tú estabas desarmado? Sí, yo estaba desarmado. ¿Quién va a tener a uno y Bulín a otro? A entrar por el chichí en la cárcel. ¿A ti quién o por qué te dio? Bulín. A Mauri Deolo y Jonathan Canario dijeron temer por su vida. Bueno mi gente insólito, en un bizcocho fue introducida el arma de fuego a la cárcel de San Juan de la Maguana. El pasado domingo se produjo un motín en la cárcel pública de San Juan. Dicho atercado dejó un recluso muerto, lamentablemente. Fueron cuatro heridos y uno de los cuatro murió por el nombrado Bulín, señores. Los heridos y el fallecido recibieron heridas de armas de fuego. Según informaciones, el arma de fuego fue introducida al penal dentro de un bizcocho. Fuera de liga, señores. Está la creatividad de estos presos. ¿Cómo saber de que en un bizcocho dentro esconden un arma de fuego? Señores, increíble pero cierto. Yo pensé que solo en las series y en la película se veía esto, pero no. En la vida real es que está todo, señores. Tras dos de cuatro fueron dados de alta, uno de los que quedó bajo internamiento, luego de este ya hecho murió. Esta noche las autoridades penitenciarias han reportado específicamente el deceso de Eddie Martínez Rodríguez, uno de los cuatro heridos en esta riña que ocurrió el pasado domingo en la cárcel de San Juan de la Maguana. La Procuraduría informó que el prisionero recibía atenciones médicas en el hospital Dr. Alejandro Cabral, producto de las heridas que recibió en el tórax y en el abdomen. Eddie Martínez Rodríguez cumplía prisión por violación. El deceso se produjo alrededor de la 1.30 de la tarde de este martes. Bueno, así andan las cosas. Los heridos culpan directamente al nombrado Bulín, aclarando de que no es Bulín 47 el artista, sino un preso que lleva ese mismo apodo, Bulín, que muchas personas confundido me están preguntando que si fue Bulín el artista y no, señores, un recluso que lleva ese apodo también que le dicen Bulín. Por eso, al principio de este video, los heridos lo nombraban. Así andan las cosas, dale like, comparte, suscríbanse, señores, en un bizcocho entrar un alma de fuego a un penal. Está fuera de liga esto, vamos allá.